El tema de la seguridad 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 En dos años se han incautado 500 toneladas de drogas Entonces hay 500 toneladas de razones Para explicar esto de aquí Si sabes cuánto se recogí antes No quiero entrar en detalle 120 90 en algunos años ¿Qué pasó? Menos todavía Entonces para tener claro cuál es el problema Entonces A los ciudadanos hay que darle seguridad al respecto Y tú has dado con una arista importante El sistema judicial Ayer estuvimos en la rueda de prensa Informando con el ministro del interior En este caso En otros Inclusive en los que tienen que ver con el Magnicidio de Fernando y Vicencio Los detenidos Los detenidos Habían sido apresados antes Y todos con medidas Sustitutivas Y con partas antecedentes Exactamente Entonces No podemos enfrentar al crimen organizado Teniendo un estado desorganizado Eso es lo importante Yo comprendo más que nadie Que haya diferencias políticas Que haya debate Que haya disenso Eso es propio de la democracia Inclusive muchas de esas Se zanjan en las elecciones Tú tienes una postura Yo tengo otro Muy bien Pero hay ciertos temas Entre los cuales está la seguridad En que todos debemos estar integrados Donde no puede haber Ni ausencias por parte del estado Más allá de los errores humanos Que podemos cometer todos Ni politiquería Al frente de los otros Imagínense pues A lo que han jugado Algunos grupos En tratar Permanentemente De desacreditar A los gobiernos A la justicia A todo el mundo Para medrar del vacío Y los grandes beneficiarios No han sido los mismos Actores políticos Han sido el crimen organizado Entonces En este tema Insisto Tenemos que estar juntos Cada uno cumple un rol El ejecutivo tiene uno Fuerzas armadas La justicia Porque tenemos que dar la cara Tenemos que enfrentarlos juntos No podemos dejarnos vencer Estos no son hechos aislados Fíjese usted Cuando citabas Boris El tema de las cifras Evidentemente Los hechos no se pueden Pues Dejar a un lado Hay cifras En cuanto al aumento De las muertes violentas 90% de esas muertes Más allá que el Estado Debe garantizar La vida De todos Sin excepción Esos son los derechos humanos Más allá que a algunos Les fastidia 90% son en Entre ellos Exacto Pero produce una reacción Produce una reacción De temor en la sociedad Y lo comprendo Más que nadie Pero es importante Conocer las causas De este tema ¿Por qué? Nosotros estamos A puertas de salir Pero este es un problema Estructural Que lo va a seguir Enfrentando el Estado Ecuatoriano Y reitero Unidos Porque creo Que hay salida Creo que podemos vencer Sin perjuicio Que no es un tema Fácil Y peor De análisis simplista Doctor Cucarón ¿Cómo le va? Mi pregunta acá Radica en que Todos los hechos Violentos que se han dado De pronto en las cárceles De pronto sería una respuesta Por parte de las bandas delictivas ¿Por qué? Porque Durante las últimas semanas Muy aparte De que hemos visto Una escalada de violencia También hemos visto Bastantes intervenciones En la penitenciaría Es verdad El guayaquileño El ecuatoriano Es siempre sujeto a críticas Y ahora Hace unas semanas Decían Otra intervención Ahora dicen Otro atentado Entonces Yo veo que han habido Varios Todavía me acuerdo Que sacaban Me parece que peces De una de las penitenciarías Pero esto Respondería a una respuesta Sí De parte de la delincuencia Y sí Y otra vez más Ha hecho un buen antecedente Del tema Y como uno también Aprende las experiencias Porque Esto no había antecedentes Antes El nivel En que se fue consolidando El crimen No fue la noche A la mañana Y esta respuesta Violenta Para tratar de someter A la sociedad Del estado Y tenerlo prácticamente De socio O de rehén Y no han podido Y no han podido Y ese es parte Del problema Se da porque A diferencia De otras intervenciones Como sucedieron antes La de ahora Que nace Desde el 25 de julio Acuérdense Martes 25 de julio Dos días Centros carcelarios Organizadas Al crimen Organizados Entonces tenemos que Tener claro Cuáles son las características Y también Saber Por qué Se dan Las reacciones Pero estamos ahí Yo confío Doy mi respaldo Absoluto A las fuerzas armadas A las fuerzas Que también están arriesgando También sus vidas Porque hay un bien mayor Proteger la vida De los ciudadanos Que están en la calle ¿Existe la narcopolítica? Mire Que El narcotráfico En todas partes del mundo Y aquí Debe tener Nexos De varios órdenes Con Instituciones Que están infiltradas Con la economía Señor Con la economía Eso está adentro Y que debe tener Derivaciones políticas No hay que tener La menor duda Lo importante Es que se investigue Y que no se dé Lo que pasa en otro lado Que yo creo Que ahorita no lo hay Que si no ponemos Un coto a esto Como sociedad Como Estado Como conjunto Señores A futuro Esto puede ser Como en algún momento Anunció Don Francisco Huerta Montal Yo no creo Y siempre he dicho Que no hay Un narco Estado Al día de hoy Porque el Estado Como tal La autoridad Como tal El gobierno No están Tomados No han sido designados Pero que se quieren infiltrar No tengo usted Pues la menor duda En ciertos otros estamentos Pero eso hay que evitarlo Eso se evita Trabajando Construyendo Tienen una política pública Yo entiendo Que no todo Puede ser inmediato Mire Es el tema De los equipamientos Ya en la intervención Que se hizo En la Tacunga El día de Antes de ayer Ya se utilizaron Parte del nuevo equipamiento Que tiene el ejército Los famosos Cobra No sé si ustedes Han visto la publicidad Son cerca de 160 vehículos Que parecen Pues sacados De las guerras De las galaxias Prácticamente Ya están los primeros 20 Y ya intervinieron Este es un equipo Un equipo táctico Que se denomina Que no es De artillería normal En línea de frontera Sino para intervención En ciudades Esos son Los que se van a enfrentar Con el crimen organizado Con el narcotráfico Tienen una misión especial Que son los que se denominan Los Cobra Entonces Pero van de parte en parte Recordemos que este gobierno Hace poco cumplió dos años Así son las planificaciones Y los ciento Serían los 130 140 restantes Vienen en etapa Otro grupo viene en septiembre Porque así es la planificación De las obras públicas Lo importante Es que Como un tema de Estado Nosotros somos transitores Nosotros ya nos vamos El Estado Tenga el equipamiento En fuerza pública En fuerza humana Que está De más decirlo Estaban en soletas Ese ya va a ser un tema Que ya Apagada la fiebre electoral Y Los dimes y diretes Propios de la política Ya con frialdad Se va a tener que analizar Todo lo que se ha hecho Y todo el equipamiento Que recibió Fuerzas Armadas Ministro Usted es un hombre Con experiencia política Lo hemos visto En otros cargos Y En todos Siempre ha tenido Un buen perfil ¿Cuáles son los retos Que usted se impone En estos últimos días De gobierno? Gracias por la La pregunta Bueno Este tema de la seguridad Como Estado Es transversal Yo como ministro de gobierno Por eso les digo Los detalles Soy parte de los gabinetes De seguridad Parte del Consejo De seguridad pública Del Estado Permanentemente Estamos trabajando De esto Que es la principal Preocupación De los ecuatorianos Pero como gobierno Adicionalmente Estamos enfocados En que Uno Todo lo que es La coordinación Todo lo que es La prevención Del fenómeno Del niño La ciudadanía Debe saber Que más allá Que esto es un tema De un flagelo Natural Y el ECOR Se encuentra preparado Con fondos Con política pública Con una secretaría De riesgo Que tiene todo Planificado Que nos hemos reunido Con las autoridades De los gobiernos Municipales De los gobiernos Provinciales Nos hemos reunido Absolutamente Con todos Para tener los lineamientos Hay un centro De comando Ya integrado Que está en la escuela Politécnica Del ejército En la ciudad Capital Y otra vez más Valorando Esta fuerza más Cada vez que hay algo Cada vez que hay un terremoto Cada vez que hay un socavón Cada vez que hay cualquiera ¿Quiénes son los primeros Que están ahí? Siempre Fuerzas armadas Por poner un ejemplo En esto también Tienen un papel De liderazgo Hay equipos Super modernos Para afrontarlo De mejor manera Porque esto es un tema De carácter natural Inclusive Uno de los temas Que vamos a enviar En los próximos días Será de los últimos Esperemos que la corte Entienda lo que es urgente Para la gente Y que en el país Todo lo económico Urgente Vamos a enviar Un proyecto De decreto ley Que tiene que ver Con ciertos temas De fenómenos niños Contratación pública Utilización de maquinaria Por ejemplo Para poder trabajar En conjunto Con las prefecturas Municipios Son cosas Muy directas Muy pequeñas Ese es uno Y dos En un tema de gestión Nosotros ya hemos planificado En este achique De mandato Cerrado Y no sé cuál es la sorpresa Más allá del tema De los diputados En el cronograma Del Consejo Nacional Electoral Siempre estuvo Que la entrega De credencial En el próximo presidente Era el 30 de noviembre Ergo Antes del 30 de noviembre No había cambio de mando Todo nuestro listado De obras y servicios Que no es como dicen Los politiqueros Ni una sola obra Mentirosos Están hechos Hasta el 30 de noviembre Hoy por ejemplo Vamos a Chorne Vamos a entregar 1560 casas Gratuitas Gratuitas 100% subsidios ¿Para quiénes? Casi en el 90% Para jefas de hogar Madres solteras Cabezas De familia Todo lo que es Centros médicos Escuelas Ayer estuvimos Justamente en la provincia De los ríos Justamente entregando Una nueva unidad educativa Con los cuales son 17 A nivel nacional En estos dos años y pico Y esperamos inaugurar 10 más Cada una con capacidad Para 2.000 3.000 estudiantes Se les cambia la vida Completamente Ya quisiera cualquier Colegio privado De Guayaquil Tener esas instalaciones Públicas Entonces Escuelas Hospitales Vivienda gratuita Eso a la par del fenómeno Eso es lo que es Gestión Y un tema transversal Que es mejorar El tema de la seguridad Ministro El tema del reglamento De la ley de comunicación Sobre todo En el tema De las apuestas En ese tema Que levantaba polémica ¿Cuál era el objetivo Del gobierno? Primero El núcleo Del reglamento Es garantizar E implementar La libertad de expresión En la reforma legal Que hizo este gobierno Que va en consecuencia De los esfuerzos Que hemos hecho Muchísimos ecuatorianos Menos los totalitarios A partir del año 2013 Yo en mi segundo periodo De legislador En el año 2019 Ya hice una reforma A la ley de comunicación Este gobierno hizo otro Y el reglamento Es para darle vida E implementar eso Entre los cuales Están medidas de protección A los periodistas Ese es el reglamento De comunicación Lo que usted señala Es un artículo Sí Que no es que se prohíben Cuidado Porque hay una dialéctica Por medio No es que se prohíbe Esa actividad No se puede prohibir Porque eso tiene Lo que se denomina Reserva de ley Las prohibiciones De actividad Solo vienen por ley No por reglamento Lo que se ha hecho Es en torno A la publicidad En medios de comunicación Ni siquiera En temas digitales Que eso no norma La ley de comunicación Ni por reglamento En relación Al tema De las apuestas O también denominado ¿Cómo es? Predicciones Predicciones Una palabra bastante Bastante elegante Por decirlo Así como hace un tiempo Estaba Para decir Para hacer un tiempo Estaba prohibida La publicidad Por ejemplo De cervezas Que ahora se la quitó Así que es una medida De carácter De política pública Que el gobierno nacional En base a experiencia En otros países Ha considerado pertinente Entre otras cosas Porque podría darle Una serie de detalles Viendo lo que se denomina El interés superior Del niño Principio que está En la constitución De la república Y veo que ha causado Cierto ruido Como dicen Pero lo importante No es que se ha prohibido La actividad Porque he leído Barbaridades por ahí Que se ha prohibido Justamente La utilización De estas marcas En algunos equipos En algunos medios Es un tema Es un tema de publicidad Es un tema de publicidad Comprendo que Hay gente que está a favor En contra Eso es parte Del debate Nadie es dueño De la verdad Absoluta Pero no es prohibición De la actividad Ayúdenme a comprender Tal vez Cada día Uno se vuelve Especialmente yo Más viejo Más experiencia Bueno A veces más necio Y la La contundencia Es la que esperamos Los ecuatorianos De la reacción Del ejecutivo Y para muchos Es la velocidad Con que se responde Es importante Para sentirse seguro Es como En cualquier relación Sea personal De oficinas O sea Matrimonial Inclusive Es la reacción Como Nos reaccionamos Ante la situación Y yo espero Respuestas Sobre el asesinato De Fernando Villavicencio Que se ha quedado En las nubes Espero Reacciones Del asesinato Del alcalde de Manta Quiero el informe Quisiera ya tener Las respuestas ideales Pero Siento como Que todo se queda En el aire Por eso Acudo a usted Con esta pregunta ¿Por qué nos estamos Demorando en tener Contundentemente A responsables O al menos Un camino De cuál fue Por dónde viene Esta ola De asesinatos Tanto al alcalde De Manta Y al señor Fernando Villavicencio Por decirle Dos casos Boris En cuanto al tema Material Por poner un ejemplo Recordemos que Tanto en el magnesio De Fernando Se detuvieron Personas El mismo día Están detenidas Eso es lo que Corresponde a la policía En cuanto a la investigación No le corresponde Al gobierno Más allá que Es un asunto De estado Porque ahí Asesinaron una persona Y por tanto Un ideal Y es una causa Del país Que nos involucra a todos Pero en derecho El titular De la investigación Yo sé que esto Le incomoda A los que se creen Dueños de todo Es la fiscalía Órgano autónomo Es la justicia Los presidentes No son comisarios Fiscales Alcaldes Presidentes Ojo con ese detalle Porque la carga Y lo entiendo Yo lo recibo Yo he estado Personal Recordemos una cosa El señor Villavicencio Fue el que defendió Porque era casi un delito Ahora todo cámbelo El señor fue el que puso Un informe Que el presidente No tenía responsabilidad En el juicio político Por lo cual Le dijeron Zamba Canuta Acordémonos nomás Porque es que Se llegó a esto También Motivo político De ciertos personajes Y de ciertas Por si acaso Digo un poquito De memoria Al respecto Como ahora Lo que le están haciendo A Zurita También Así comienza Así comienza Ahora resulta ser Que Zurita De ser un periodista De investigación De Fuste Al cual Lo he leído Desde hace años En la cual Leí Gran hermano Hace mucho tiempo Porque siempre Yo he leído Usted sabe que Soy de periódico De los años Página tras página Ahora resulta ser Que es otra cosa Y así nos van perfilando Y nada más Y nada menos Quienes son los que perfilan Ahí nomás Se la dejo de ver Entonces La fiscalía Está avanzando En los dos casos Nosotros como gobierno Sobre hechos ciertos Podemos comentar Analizar Y complementar Información Pero ellos Son los titulares Está ante un proceso Si bien hay temas Hay un tema material Hay un tema material De las personas Que estén involucradas Que es lo que Necesita el país Lo que tú acabas de decir Quienes son los intelectuales Que es lo que hay detrás Y esto lo está haciendo Está trabajando Responsablemente La fiscalía general Hay un equipo especial Más allá de que hay una fiscalidad Pero hay una unidad Que está Viendo esto aquí Y esperemos Por el bien de todos Por un asunto De transparencia Pero un asunto De la lucha Contra la impunidad De que este caso O los dos Y varios Avancen Tenemos una lista Muy amplia En este país De muertos Sin el nombre Del responsable Tenemos desde El doctor Hurtado Tenemos al señor Gabriela Disculpe En el caso de Hurtado Sentencia Materiales intelectuales Pero nunca lo cogieron Por él se fue Al ratillero Al intermediario Autor intelectual Más allá de que no es Quiere termine ¿Se acuerda quién? Yo sé que Ah ya no 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 La justicia No lo que tú crees Pero No te es que no No chante Pero nunca se terminó No no Se estableció Todo está sentenciado Por eso lo digo Ahí viene por ejemplo El caso Gabriela ¿Qué quiere defender? El caso Gabriela Ahí viene Le puedo citar 809 Que usted lo sabe Pero Así como otra vez Compararon con el caso De Don Calderón También Ahí fue bastante rápido Ahí fue un antecesor mío Pues no El caso involucrado Por supuesto Pero es que Todos esos Los nombres Y quedamos con la lista En ese Sin nombres De El aspecto intelectual Es el estado Y por eso Tenemos que confiar En las instituciones Por eso son las investigaciones Porque tampoco pueden Como algunos Que quieren Contaminar Y ahora justo hacer Que las víctimas Pues son los victimarios Etcétera Y por eso está la fiscalía En toda república En el mundo La justicia Tiene que investigar La fiscalía Y yo creo que este puede ser Un tema Paradigmático ¿Por qué? Para romper el tema De la desconfianza De las instituciones Entonces si se logra Como espero Deba ser Con los autores Intelectuales Estamos hablando Del caso de Villavicencio De Villavicencio También el otro También está avanzando Es la fiscalía No yo Es el gobierno Es la fiscalía Hay que comenzar A poner en un estado de derecho Las cosas como son Creo que va a ser importante Porque eso va a ser Un sacudón Para la sociedad Porque no podemos vivir Y ahí recojo Tu impresión Esto Hubo un quiebre En la sociedad El día 9 de agosto Había hechos de violencia Condenables Pero el asesinato De un candidato presencial Marca la democracia Siempre vimos esto Un poco lejano Como la hermana República de Colombia En México Y decían Ojalá que nos pase Ojalá que nos pase Se veía como Una proyección Hasta que nos pasó Y esa es una señal Que quisieron enviar Los que asesinaron Insisto A la persona Y trataron de cegar El ideal Que representaba Villavicencio Entonces Esto debe ser Una causa nacional La fiscalía Está tratando Ha habido En lo que a nosotros Respecta el tema De la cooperación A nivel Por ejemplo Nosotros fuimos El presidente El tema de la fe Pero también le digo Una cosa Ustedes que son periodistas De bastante experiencia No se puede dar parte Diario de lo que se hace Eso no existe En ninguna parte del mundo También digo Ni en las películas Se ve eso Por si acaso Ni en la ciencia ficción Pero en todo caso Están A la sala Ustedes van a cerrar El capítulo En diciembre Cuando ya salgan De este Del poder Por decirlo de alguna manera Del ejecutivo Entregarán Una lista De lo que es Hasta donde han llegado Hablo de todo Porque esto Esto es un todo Correcto Es lo que yo he venido Denominando Una transición Ordenada Responsable Pacífica Del poder Y no la foto Más allá Que reconozco Que en los últimos años Ha habido Por lo menos Una foto Entre el mandatario Electo Y el saliente Cuando tú Eras joven Y yo era niño Los salientes Ni siquiera Ni se veía Y había uno Que le tiraron Hasta meado En la transmisión De mando Por si acaso Y tapas de cola Y monedas También se las tiraban En la cabeza Que linda cultura Política En todo caso Nosotros Estábamos Es que tiene que ser Eso es propio De un estado de derecho Estábamos trabajando Al respecto No solamente Los informes Porque esto es La copia Le informe a la nación Que por ley Tiene que entrar En el Congreso No, no, no Aquí vamos a transparentar El tema Por responsabilidad Al nuevo presidente O presidenta Electa Inclusive yo le he dicho Al presidente Mostrado Tiene que ir Al Consejo De seguridad pública Y al estado Para que sepa Todo lo que no le dijeron También al presidente No le dijeron Y aparte no sabían Creo Esa es la desarticulación Que había del estado Que yo considero Que era casi Deliberada Casi Deliberada De arrastre De algún tiempo Entonces tienen que saber Que es lo que tiene Del estado Tienen que saber El tema De los EDOs Tiene que saber Absolutamente Todo el tema De financiamiento Los equipamientos Todo en materia De seguridad Y en otros Andariveles De la función pública En un proceso Ordenado Con todos los equipos Lo que le quiero decir Estimado Boris Es que no solamente Ah vas Lo recibes Te toma la foto Y ha echado Lido No, 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 no Responsabilidad Ante todo Y nos estamos Preparando para eso Y lo hemos anunciado Se va a liberar El caso De los periodistas Del comercio Que prometió el señor Guillermo Lazo Liberar el informe De tema De consejo De seguridad pública Del estado Voy a estar al tanto Del tema Siempre lo vi Desde el otro punto de vista Como ciudadano Cuando fui asambleísta Esto sucedió en marzo Del 2018 Si me muero No me es ingrata Lamentable Suceso Que nos marcó Producto del tema De la violencia Narcoterrorista De los disidentes De las De las FARC Lo vimos también En el Congreso Hay toda una política De reserva Con cierta Con ciertas situaciones Que ha pasado Pero bueno La transparencia Siempre está Primero ¿Se va a liberar Este informe? Me acabas de preguntar Te acabo de responder No puedo tomar la decisión Que es el presidente Estoy echando Todo un encuadre Porque yo soy así Lógico No me saco del tolero Sino que no puedo hablar Sandeses Ojalá que así sea Porque fue promesa De Y hay todo un procedimiento No es aplastar botones Esperemos Es que si no se aplastan El botón Se va de largo Y después Me olvidé De aplastar botones Oiga Don Henry El señor Zapata Ministro del Interior Me imagino que tiene Esta fortaleza Al interior Y respaldo Del presidente Pero para algunos Y vuelvo a insistir No es que sea agradable O no agradable Pero mucha gente Y entre eso Me cuento yo Lo veo todavía El señor Zapata Como que Quiere arrancar Y no quiere arrancar Es activo O no es activo Vuelvo a insistir Ya estaban por partir Y capaz que No le importa mucho La opinión De 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 Las personas como yo Que estamos en el micrófono El señor Zapata Como que no nos ha dado Todas las explicaciones De vida Como ministro del interior ¿En qué tema? En todos Por ejemplo Hablando de la delincuencia Hablando del caso de Manta Hablando del caso De Villavicencio Nos hemos quedado Con un sinsabor Porque algo La crítica es normal En democracia Es así En otros años No era así Valga la aclaración Uno recibe todo Uno tiene la experiencia Y las canas Para entender Este tipo de situaciones Información Miren Los dos casos Que usted dice Permanentemente Se han dado Ruedes de prensa De lo que puede decir La policía Que uno No esté de acuerdo Con lo que se dice Esa es otra cosa Me creo Yo soy fanático Acérrimo De la teoría De los hechos Todo el mundo Tiene derecho A tener su propia opinión Pero el hecho Es uno solo El hecho Es que permanentemente Se ha informado De los casos Ayer hubo una nueva Rueda de prensa Todas las semanas Se ha informado Del caso Subía Vicencio Por parte de la policía Ahora Que lo que se dice Uno no esté de acuerdo O que no le gusta O que no le gusta O que no le quiera Ese es otro Ese es otro cantar Y lo comprendo Oiga Pepe Bañez Que está con nosotros Está conectado Pregunta Por favor Pregúntale Los patrulleros Las armas Chalicos Cuando entregan Al hospital De Pedernales Así le dice Pepe Bañez Un abrazo Para Pepe Estamos yendo A Pedernales Daremos las declaraciones In situ Como se dice Popularmente Del avance Tanto de obra física Que hoy día Vamos a estar De lo que es el tema Efectivamente De los equipamientos Que evacuera separada Lo importante Hoy día El presidente de la república Estará En Manaví Daremos Al finalizar Antes el gobierno Esta obra Tan esperada Por los habitantes Por los queridos ciudadanos De Pedernales Con el antecedente Ese fue el hospital Donde se robaron todo Claro Por si acaso Y se tumbaron Todo Todo Y se llevaban En efectivo Claro Déjeme seguir Con el tema Este De la información Se ha venido Haciendo eso Por responsabilidad Comprendo Más que nada Que la gente quiere Resultados concretos Te he comentado Que eso tiene que ver También con el tema De la fiscalía Pero pongamos También del otro lado Lo difícil Y complejo Con amenazas Incluidas Que significa Ese puesto En este momento En que no solamente Hay que enfrentarse Con la delincuencia Común Que se agrava Cada cierto tiempo Como por ejemplo Siempre los meses De diciembre Que los asaltos Que no, no Estamos hablando Crimen Organizado Y esa palabra Que no lo pronuncian Los políticos Narcotráfico Vamos ubicando Bien El tema No es cosa fácil Ministro Quizás es muy A priori Yo sé porque ya se tiene que ir Es muy a priori Quizás preguntárselo Pero Quien sabe hacerlo mejor Por cuestiones de agenda No lo podamos tener Si no hasta después De que usted Deje el cargo Después de esta Después de Que si voy a seguir En el servicio público En la carrera política Si Si Ese es mi deseo La próxima semana Cumplo 25 años De servicio público Por convicción Pero ¿Será Enrico Calón Un presidencial A futuro? Si Ahorita Estamos viendo La segunda vuelta Del 2023 Pero Son las metas Que se puede Usted trazar A futuro Siempre Hay metas Quien no quisiera Seguir trabajando Por el país Y por qué no Desde el más alto Sitial de la república Más allá que eso Lo termina confiriendo El pueblo ecuatoriano Pero que voy a seguir Haciendo actividad Pública Y política Si Por supuesto Lo afirmo Ok Doctor Muchas gracias Por haber estado Con nosotros ¿Por quién va a votar? Por una postura Que no sea la totalitaria Ya sabe Gracias doctor Enrico Caló Por haber estado Con nosotros Gracias 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 ¡Gracias!